Mi nombre es Juana Bravo Lázaro, soy de Angaguan, Michoacán. Soy indígena, una de las colectivas del Grupo Emenda. Formamos un grupo de mujeres indígenas como médicos tradicionales con el apoyo de CITSAC, ya estamos formando nuestro huerto de la medicina tradicional y también ya hicimos algunos de los talleres de medicina tradicional. El más reciente de los talleres fue muy, muy bonito, una experiencia inolvidable. También estuvimos elaborando algunos productos como pomadas, ungüentos, aceites, jarabes, champús. Nuestro objetivo siempre fue trabajar, pero no contábamos con recursos para realizar lo que queríamos. Y ahora que tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de CITSAC, poco a poco ya estamos trabajando.